Bueno, la nueva producción de Telemundo se llama Si Se Puede, comienza este 13 de septiembre, anótenlo en sus calendarios porque promete muchísimo, va a ser pura acción y entretenimiento para toda la familia. Pero bueno, una de las participantes, una de las concursantes, porque hay jueces, concursantes y etcétera, etcétera, no quiero decirlo todo, es Mari Pili, que está aprovechando cada ratito que tiene entre los ensayos para disfrutar de su casa en Miami. Aquí está conmigo Azucena Cierco, que tiene unos videos al rojo vivo, de verdad. Así mismito, Mari, fíjate que la guapa me regresó de los ensayos precisamente de México a ver a su ojito JJ. ¿Y cómo la ven si les digo que nos mostró su casita y de pasada el momento que su masajista la consiente, o mejor dicho, a todo su cuerpecito? Vamos a verlo. Mari Pili está preparándose durísimo para hacer su mejor papel en la nueva producción de Telemundo Si Se Puede, en donde varios famosos competirán en retos extremos y, como es de imaginarse, termina exhausta. Llegando a mi dulce hogar. Por eso compartió en sus redes sociales estos videos de su llegada a su dulce hogar en Miami, urgida de unos ratitos libres con su hijo JJ. ¡Qué rico estar en casa! Aquí estoy dando un masaje rico. Pero agárrense porque también publicó el momento en donde su masajista le ayuda a relajar toda su voluptuosa y bien formada figura, que con tanto ensayo está más torneada que nunca. Confiéselo, caballero, que ahora mismo usted quisiera ser el masajista. ¿A poco no? Y bueno, y le está haciendo la competencia ahora a Victoria's Secret, porque ahora tienes ropa interior, Mari Pili. Bueno, pero ahora, hablando de comerciales aparte, tú viste el hijo de ella, JJ. Ella llega y él está así, como toda la generación de este momento. Como el mar de todas nosotras, Mari. Llega uno y el nene. Sí, pegado en el celular. ¿Qué pasó, JJ? Hazle caso a tu madre, chamaco. Aprovechala cuando está contigo. Después se quejan de que uno no está con ellos suficiente tiempo. Exactamente. Es cuando estemos con ustedes, aprovechenos. Oye, ¿sabes lo que me dice Santiago ahora, Mari? ¿Qué? Tu novio, el teléfono. ¿A ti? ¿A mí? ¿Pues qué? Tu novio, el teléfono, me dice. Los pájaros tirándole a la escopeta. ¿Te lo digo? Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. Hola.